hola amigos como están un gusto como siempre estar acá con ustedes y hoy con otro tema que me han pedido ya hace mucho tiempo y lo dejé pendiente tenemos un gatito él se llama leopoldo gracias pablo por traerlo tuvo un problema este gatito como muchos esta semana estuvimos con síndrome urológico felino seguramente te preguntarás qué es eso si tenés gato tenés que saberlo y estar atento son muchos los síntomas que podemos llegar a descubrir para evitar a que llegamos a una a una catástrofe lo digo así porque muchas veces es urgencia muchas veces no podemos terminar de resolver el tema muchas veces termina en cirugía y otras veces lamentablemente no funciona el tratamiento porque ya llega tarde el animalito que es el síndrome urológico felino te cuento cómo vino leopoldo ahora ya está en su casa esto pasó hace unos meses o sea que no tuvo problema porque el dueño lo está cuidando con una dieta específica el síndrome urológico felino es un problema en el tracto urinario del gato y se da generalmente en los machos porque ya sea por una mala alimentación o por una predisposición del animalito llegan a formar sedimentos como si fueran cálculos que los que pasa que al pasar por la uretra que es el conducto que lleva la orina desde la vejiga hacia afuera queda tapado y no puede orinar el gato el gato no puede orinar y al no poder orinar está muy incómodo lo que leopoldo era ir a cada rato a su batea sin poder hacer pis iba cada ratito se la mía cuando tienes un solo gato es muy fácil de darte cuenta el problema está cuando tienes cinco o seis gatitos o tres y son de los techos y no orinar en su sanitario sus deposiciones no sabes dónde la hacen y ese tema es más grave y a veces muchas veces vienen ya sin poder resolverlos gracias a dios lo leopoldo está muy controlado y esos síntomas hizo que el dueño se diera cuenta que algo estaba mal cuando vino leopoldo tenía la vejiga muy hinchada estaba tapado y tuvimos que hacerle una sedación con suero y tener que destapar el conducto de la uretra para poder para que pueda orinar yo voy a mostrar imágenes para que ustedes vean pero muchas veces esta orina que se puede ver en estas imágenes es pura sangre pero es cuando ya es tarde y a veces es difícil no solamente destaparlo sino que tenemos que entrar a cirugía para cortar esa uretra y hacerle por decirte como si fuera una vulva se le saca el pene y se le saca y se le hace una uretrostomía se la saca para que pueda destaparse bien él no llegó a eso no no llegó a eso solamente se lo destapó y ahora se mantiene con una alimentación que es especial para evitar la formación de esos cálculos o de esas arenillas entonces con esa alimentación lo que permite es que la orina sea bien diluida y pueda salir fácilmente por el conducto uretral yo les cuento que si ya una vez tuvo este problema va a estar predispuesto a volverlo a tener continuamente entonces estar atentos porque si nosotros cambiamos la dieta por algún motivo por costo sobre todo pasa esto porque a veces el alimento es demasiado caro el específico y vuelven a una dieta que es de baja calidad vuelve a formarse y ahí ya sucesivamente te comienza a no solamente estar afectado su tracto urinario inferior que es la vejiga y la uretra sino que comienza con insuficiencias renales van a ser casos más graves con problemitas de otra índole o sea teniendo en cuenta que el problema está localizado en la vejiga y en la uretra es menos grave que si te da una insuficiencia renal que a la larga estos gatos si no se cuidan terminan con insuficiencia renal bueno hablando de la predisposición que le recordaba que se da más en machos por el tamaño de la uretra que es bien chiquita por el pene en la hembra no es tan común si se puedan hacer sedimentos o arenillas en la hembra pero la hembra al tener una uretra grande la puede eliminar fácilmente entonces por ahí los síntomas que tenés es orina por a veces con sangre o orina a veces muy seguido o te agarra una cistitis igualmente necesita ir al veterinario para determinar qué es porque a veces si una cistitis la cistitis a veces no es por ese sedimento sino que es bacteriana entonces siempre va acompañado como le hicimos a leopoldo con un análisis de sangre y un análisis de orina para determinar si aparte de ese sedimento no hay bacterias porque las bacterias son proveedoras y son promotoras de cálculos y de sedimento también así que es fundamental y hablando de la dieta leopoldo en ningún momento comió de mala calidad o sea sabemos que él está predispuesto genéticamente no hablo de razas quizá también la raza hindu ya o lo lleve pero es particularmente él el que está predispuesto y el dueño me preguntaba hasta cuándo tiene que comer esa dieta que se llama urinari y que es específica generalmente hacemos seis meses sí o sí y después tenemos alternativas de alimentos balanceados que son un poquito más económicos para ver si los tolera bien y no lo vuelve a formar porque no me animo a darte una dieta casera específica porque no siempre se logran disolver esos cálculos y como tiene que ser muy seguido o sea hacerlo mucho del seguimiento porque en algunos casos la dieta es de por vida de por vida si es de buena calidad no vamos a tener déficit en otras partes porque muchas veces la gente me dice el high-dolution o el alimento urinario está bueno para el tracto urinario pero quizás le hace mal a la piel generalmente no son alimentos que son muy bien tolerados y generalmente cuidan a todo el animal no solamente el tracto urinario porque lo que hace el alimento también es cambiarle el ph para evitar el sedimento eso entonces al tener un ph acorde más al gato no crea tantas bacterias y te disminuye también lo que son las instituciones bacterianas otra de las cositas que había quedado pendiente de hablar y decir que una vez que se opera cuando nosotros ya tenemos un caso muy residivante que viene muchas veces con la misma con el mismo problema a pesar de los cuidados esa cirugía se hace y queda de por vida con la uretrostomía o sea queda sin uretra sin pene y hace como una hembrita eso es de por vida y generalmente se soluciona así que preguntarle a tu veterinario de cabecera si ya has tenido este problema si lo podés solucionar con la cirugía otra de las predisposiciones la obesidad a veces hablamos de no solamente la calidad del alimento sino de la cantidad del alimento el gato obeso castrado como lo puedes tener en tu casa porque la verdad que estos gatos una vez que se castran y son gorditos y están dentro de casa y tienen poca actividad física tenemos que admitir que los mal enseñamos mucho y duermen mucho con nosotros en la cama y no hacen otra cosa esto este sedentarismo y esta obesidad lleva no solamente a problemas como este tipo si no te puede llevar a problemas metabólicos como diabetes que hablamos la vez pasada entonces tener en cuenta que el tamaño del gato tiene que tener acorde a su peso fíjense que no es un gato muy grandote está bien de peso hoy pero si él llega a engordar un kilo más que no nos parecería nada para nosotros pero un kilo más en él posiblemente le puede llevar a producir algún daño en su organismo así que bueno desde ya esperamos tus preguntas porque ahora negrita no está coleccionando todas esas preguntas y todas esas dudas que vos tenés del otro lado para poder hablarlas y sacarte las dudas gracias un beso grande chicos nos vemos en la próxima